Música Me gusta el color que tiene la mañana Me gusta el primer rejito de café Sentir como el sol lanzó a la ventana Y me llena la mirada Y uno lo puso con mi fe Me gusta escuchar la panza y las montañas Mirar los colores de atardecer El sien que me invierte en la arena de la playa Y lo puso de la caña de un hermoso de la ser Sé que el tiempo lleva prisa Para cojarme de la vista Pero yo le digo que ¡Ay, qué bonita es esta vida! 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 Y al por aquel amigo que se fue Le diga el abrazo de la madrugada Y llená de melancada Y lo que vamos a amar y ser Eh, sé que el tiempo es que va arriba Va a borrarme de la lista Pero yo le digo que Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces me da tanto Y a pesar de los pesares Que me llame y llame Que me llame y llame Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces me da tanto Y a pesar de los pesares Que me llame y llame Que me llame y llame Que me llame y llame Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces me da tanto Y a pesar de los pesares Que me llame y llame y llame Que me llame y llame y llame Ay, ay, qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Que mi amigo voy a vivir Que me voy a cantar fuerte Qu�-a, qué bonita es esta cosa Amplausos 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 Amplausos